Denuncias En la calle principal del boulevard El Kuwai Que conduce hacia la calle de la salud Exactamente por el Instituto Nacional de Migración Peligroso en la noche Viene alguien Un poco A velocidad un poco fuerte No lo capea el hueco No se lo quita El llamado es que de repente Vengan y tapen ese hueco O pongan una tapadera Porque ya eso es un riesgo En el barrio San Pablo, sector Laélica Vecinos están enfadados Porque un propietario de un restaurante de comida china No deposita la basura en un contenedor Sino que la manda a botar a una quebrada Y ya no aguantan el mal olor Aparte que representa una gran contaminación Y criaderos de zancudos Toda la gente que viene de abajo De reparto arriba De todas las colonias de allá Traen los bultos de basura Y también allá tenemos problemas Porque de un chino que está en la esquina Él manda a botar Él manda a botar Manda a botar Pues busca personas Busca personas que le vengan a botar Así como en carreta Y solo la vienen a tirar ahí Cosas de mariscos Eso apesta Porque tu denuncia es importante Y por ende se convierte en noticia Cualquier molestia en tu barrio o colonia Comunícate con nosotros al 9430-7274 Para HCH Noticias Con las imágenes de Alejandro Irías La edición de Danilo Rosado Les informó Jocelyn Flores ¡Denuncias!